Tengo una llave sin puerta Tengo una casa sin techo Tengo las manos atadas Y el corazón herido en el cielo Tengo los ojos cerrados De un beso mojado Sin tiempo Tengo un amor que me huye Y sin ti No tengo consuelo De un beso mojado Tengo una llave sin puerta Tengo una casa sin techo Tengo las manos atadas Y el corazón herido en el cielo Tengo los ojos cerrados Y un beso mojado Sin tiempo Tengo un amor que me huye Y sin ti No tengo consuelo No tengo consuelo Y sin ti